Abre nuestros oídos, danos ojos para ver, corazón para entender, en el nombre de Jesús. Que tu gracia poderosa, Señor, nos bendiga, fortalécenos, aliéntanos, más cuanto veis que aquel día se acerca, oh Dios. Está a las puertas y vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Señor, tú estás advirtiendo a tu pueblo, preparando a tu pueblo. Tu Espíritu Santo está haciendo la obra, una operación, una extraña operación. Pero estás haciendo, Señor, una obra grande y poderosa. Tú trabajas incansablemente por la iglesia. Día y noche, mañana y tarde, tu mano se mueve poderosamente en todas las naciones. Y millares de miles de millares de ángeles suben y bajan, Señor, haciendo tu obra gloriosa. Bendito sea tu nombre para siempre. Queremos adorarte, oh Dios. Bendecirte, Señor. Agradecerte, Señor, por una salvación tan grande y tan portentosa que ha de manifestarse. Bendecirte, multitud de multitudes serán sacadas de la tierra, Padre. Gracias por tu fidelidad. Millares de millones, Señor, se levantarán de entre los muertos. Tu palabra dice, despertad, moradores del polvo. Oh, Señor de los ejércitos, danos en la mente y en el corazón poner estas cosas, porque a nosotros nos toca vivir estas cosas que vienen sobre la tierra. Señor, quita nuestras vanidades en gozo y alegría, en agradecimiento y en obra, que se manifieste en fruto todo lo que has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Señor, haz tu obra en medio nuestro. Fortalece nuestro corazón para que seamos valientes y hagamos la tarea. Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, cúbrenos, 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 Padre. Cúbrenos en la sangre del Cordero, que el temor de Dios sea ceñidor de nuestra cintura y santidad, Jehová, esté en nuestra frente. Aleluya, Señor. Danos ojos limpios, puros, santos, temerosos, apartados del mal, para gloria y honra de tu majestad. Gracias, Señor. Señor, tú dijiste que nos habrías de vestir de hermosura, hermosura en los ministros y en los siervos y en las siervas, en el nombre de Jesús. Que tú harías al hombre más precioso que el oro de Ofir. Gracias por tu fidelidad, Señor. Oh, completa tu obra, moldéanos en tu palabra. Háblanos y rompe toda estructura humana y sucia y vana, toda contaminación de carne y de espíritu, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Ten piedad y ten misericordia de los que aún no han entrado. Ten piedad y misericordia de los que sé, Señor, tuvieron la osadía, el atrevimiento de volverse atrás. Ten compasión de aquellos que se apoyan en su propia prudencia. Ten misericordia de los que se consuelan a sí mismos. Ten compasión de aquellos, Señor, que oyen solamente su carne y sus propios pensamientos, desviándose del Dios Santo y no teniendo temor. Padre, ten piedad en misericordia. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a ser tu pueblo hasta el final, hasta el día de Cristo. Cuando él venga, nos encuentre haciendo así. Haciendo tu obra, orando, ayunando, buscando, creyendo. Como dice tus santas palabras, el que esté limpio, limpiese más. El que esté santo, santifíquese todavía. El que es justo, practique la justicia todavía. Padre, que nos encuentres haciendo así. El tiempo está cumplido. Solo tu gracia y tu misericordia nos tiene aquí en la tierra. Con un propósito divino. Que hagamos la obra. Que hablemos. Que nos santifiquemos. Santifícanos. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Santifícanos, Señor. Santifícanos. Tu palabra dice, velad y orad para que seáis tenidos por dignos de escapar. Que seamos dignos. Y para ser dignos hay que estar llenos del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no tolerará nuestras inmundicias. No tolerará nuestras maldades. No tolerará nuestras ironías e hipocresías y carnalidades, inmundanalidades. Señor, para ser arrebatados hay que estar llenos del Espíritu. Para estar llenos del Espíritu hay que limpiarse uno mismo. Negarse a amar el mundo y el pecado. Y toda vanidad. Tu palabra lo declara. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Oh, Señor Jesús. Porque es muy grande el pecado que hay. Hasta los aires están contaminados, Señor. Se siente el peso de la inmundicia, del pecado, de la lujuria, de la lascivia, de la maldad, Señor, del materialismo. Bien dice tu palabra. Tú dices yo soy rico y me he enriquecido. Y no eres otra cosa que un miserable, pobre, ciego y desnudo. Ten compasión de esta humanidad. Ten compasión de los creyentes, de los pastores, de los obreros, de los diacos, de la diaconisa, de los ancianos, de las ancianas, de los maestros, de los que cantan, de los que sirven. Y de aquellos que han oído un evangelio trucho, un evangelio desfigurado, un evangelio sin fuego. Un evangelio que no cambia nada. Un evangelio que no demanda santidad. Un evangelio permisivo. Ten compasión, Señor. Ten piedad, Padre Santo, de los que están destinados al desgolladero. Ten piedad de los que ya son señalados como ovejas para la matanza. Ten compasión de aquellos que van a quedarse. Ten piedad, Señor Jesucristo. Ten piedad. Porque es horrenda. Es horrible. Es amargo el día del Señor. Es amargo. Día de tinieblas, de apretura. Oh, Jesús. Oh, Señor. Oh, Señor. Oh, Señor. Andarán llorando, corriendo, como locos, sin razón, desfalleciendo los hombres, con terror en sus rostros. Porque el Señor se llevó a los suyos y fueron dejados. Padre nuestro que estás en los cielos. Ten compasión de la iglesia que ha escuchado tu palabra. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero luego en sus casas, Señor, ven la paja en el ojo ajeno. Y, aleluya, y murmuran de tu palabra y de los que la predican. Y ellos no se han limpiado todavía. Padre, ten piedad de tu pueblo. Ten piedad de los que son arrogantes y soberbios. Ten piedad de los que tienen el cuello erguido, con la nariz respingada para arriba, Señor. Señor, miran de reojo a los otros y le dicen, soy más santo que tú. Ten misericordia que se han olvidado de la fornicación, masturbación y pecado. De donde tú los has sacado. Del vicio, de la lengua larga, de los chismes. De donde tú has cubierto sus pecados. Y luego vienen y reinciden en sus pecados. Y señalan, y maldicen, y murmuran. Ten compasión de tu iglesia. Ten compasión porque tú estás esperando por la iglesia. Tú no estás esperando por el mundo. Estás esperando por la iglesia. Que la iglesia se arrepienta. Que la iglesia se limpie. Que la iglesia se humille. Que la iglesia llore. Como dice tu palabra. Llorad entre el altar y el atrio. Llorad entre la entrada y el altar. Oh, Padre nuestro. Quizás, quizás seréis guardados. Quizás, a lo mejor. Pocaná será moca, torra, preso. Llorad entre el altar y el altar. Nato que ya le ha esto perto. Cantra más tiparco taporta. Pakená, torre, pera, torra, maquita. Ale Sandere, cato. Chandáramo, quen por tapos, cata, rato. Esta par, quen dará, lato. Pin cantor atá. Car Canel, estere, catorra. Cristo, aleluya, Padre nuestro que estás en los cielos, lávanos en tu sangre, toma un hisopo, limpia nuestros ojos del adulterio y la inmundicia, el pecado, la contaminación, la desnudez, la lujuria, la lascivia, las tentaciones, ojanajaya jamás sacanacatá. Limpia nuestros oídos de la inmundicia que se oye a cada momento, en todo lugar, límpianos de la corrupción, de la soberbia, del orgullo que se expresan por las bocas, la maldad, la arrogancia, la falta de temor de Dios, la negligencia también de tu pueblo y el descuido que hay. Ten piedad Señor, ten misericordia, ten piedad en el nombre de Jesucristo, ten piedad Jesús, perdónanos nuestros pecados, taquianeta peralosan perecanto. Cuanto te hemos ofendido y contristado al Espíritu Santo, y contristado al Espíritu Santo, y ponerlo triste al Espíritu Santo, que es nuestro amigo, que es nuestro divino compañero, que tuvo que el Hijo de Dios venir y morir en una cruenta cruz, ser su cuerpo partido y molido, y extrajeron su sangre y sus pedacitos, para que el Espíritu Santo, aleluya, al vernos lavados, no con agua, sino con la sangre del Hijo de Dios, entonces pudo encontrar un corazón santo, porque tu palabra dice, Padre, que en esa voluntad fuimos santificados, en la entrega del Hijo de Dios, que se dio como cordero inmolado, para expiar nuestros pecados, y así dar lugar al Espíritu de verdad, al Espíritu que hace un nuevo hombre, una nueva mujer, al Espíritu de gracia, pero muchos han afrentado al Espíritu de gracia, y quieren entrar en el reino de los cielos, y olvidan la sentencia, que aquellos que han afrentado al Espíritu de gracia, ya no queda más nada, sino horrenda expectación de juicio y hervor de fuego, porque los que han afrentado al Espíritu Santo, se volvieron enemigos de Dios, danos entendimiento, como dice tu palabra, temblar y no peguéis, meditar sobre vuestra cama, temblar y no peguéis, ocupaos en vuestra salvación, con temblor y temor, con darakendarepertora crosta, lávanos en tu sangre, la sangre tiene poder, la sangre, la voluntad del Hijo de Dios, de dar su vida, para que nuestra vida no perezca, y muchos la han pisoteado, no militan, no tienen en cuenta, no tienen temor, se dejan llevar por lo que ven, y por lo que oyen, y por sus estómagos, y nambacar a la paita, el dinero y la vanidad de esta vida, todo lo que hay aquí, va a ser quemado con fuego, y hundido por los terremotos, y entregado al robo, al pillaje, a la maldad, pero ahí se van sus corazones, olvidando una eterna salvación, un amor y una redención de nuestro Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, te alabo y te bendigo, porque no has dejado caer nuestras palabras en tierra, el domingo el río estaba en 6 metros, hoy ya está bajando de 4 metros para abajo, y tú dijiste, se seca, se seca, para que vean la diferencia del montón de agua, y la montón que no hay nada de agua ahora, y se pregunten en sus corazones, ¿Quién sino Dios haciendo esto? Trae temor, trae temor, y en especial a tu pueblo, trae temor, trae temor, para que temblemos, Oh Señor, desde Piriápolis, hasta el cerro de Montevideo va a temblar, Señor, desde el obelisco de Montevideo, hasta la plaza Cagancha, se va a abrir la tierra, 18 de julio va a desaparecer, y va a temblar Uruguay, desde el centro de Montevideo, hasta Durazno, y se abrirán dos bocas hacia Ribera y hacia Salto, Gracias Señor, Uruguay necesita saber, Aleluya, Aleluya, Uruguay necesita saber, que necesita un Dios protector, no una imagen, no una inmundicia, no a los mazones, no a la basura, no al diablo, no a los demonios del abismo, Oh Padre, Uruguay necesita, Aleluya, clavar a Dios del Dica Parenacombara, al Dios de la misericordia, al Dios de la verdad, pero hasta que no tiemblen sus camas, hasta que no se abra el piso, hasta que no vean miles de cadáveres en las calles, Oh Jesús Señor, Oh Señor no aprenderán, Oh Camayana Aramanaya, y mi pueblo así lo ha querido, y mi iglesia se ha dormido, y no han advertido, Atalayas ciegos, Atalayas mudos, Cambiranapa, Antaramacayanda, comer y dormir, toda la bendición que me piden, es para sus vientres, pero no han advertido, no han hecho mi tarea, no han advertido, no han advertido, aquí Anandaranacaya, mi pueblo tiene temor a su propia gente, a que se enojen, y no han advertido, no han tenido temor de mi nombre, no temen al Dios del cielo que los ha salvado, temen a su gente, temen al que les da de comer, Batecambaramaraya, yo caperito partara, voy a apretar a mi pueblo, Ambasherabokadatapalastatai, voy a apretar las naciones, voy a ajustar el cordero a la medida, Horacapendamosta portara prescatoria, voy a apretar las naciones, Ambecandaramakenda, cual es el avivamiento que me piden, cual es el despertar que me piden, cual cuando aman el comer, y el dormir, y el beber, Ambasherabokanda, no hay avivamiento, Checamboranacandaya, no hay Shekina, no hay fuego, para las naciones que se han corrompido, en especial los que dicen ser mi pueblo, Amberepertunaprosta, no hay avivamiento, no puedo echar vino nuevo en odres viejos, no puedo poner remiendo nuevo en trapos viejos, mi pueblo no aprende, mi pueblo no me teme a mí, mi pueblo teme a su concubina, mi pueblo teme al que le da de comer, mi pueblo teme a la carne, no al Dios vivo, Copacaya, así fue Israel, ya fui, así fue desechado, Israel, Partepera, Copa, Hanai, Honduranacalasa, Capeanata, Itanacalatayana, Abababandaramakaya, temed debidamente, no con meras palabras, Paterambosa, que se muestren vuestras obras, mi temor, que se muestre en vuestro hogar, mi temor, que se muestre en vuestra vida, mi temor, Capeanazaya, yo os dije muchas veces, el árbol se conoce por su fruto, Mandaramayanda, aprovechan mis palabras a sus espaldas, para seguir viviendo, Cotayanaazaya, piden que los bendiga, levanta sus manos hacia mí, mi pueblo, mi pueblo, para luego seguir, salir, y olvidarse, de lo que han pedido, Espíritu Santo, Espíritu Santo, pero como el tiempo, está pronto, como todo, está preparado, Capeanazuma, y no hay otro remedio, no me deja, mi atama, que en arenda, no hay otra opción, no me dejan, más movimiento, para hacer, mi mano, se levantará, contra mi pueblo, y contra las naciones, y en la apretura, ambas seremesenda, si anajea, loa, sahanaya, correrán, de las playas, donde gustan, ir a desnudarse, correrán, a arrodillarse, y sabrán, que ese es Dios, que está haciendo, cuando vean el mar, levantarse, sobre los techos, de las casas, y edificios, cuando vean los cuerpos, flotar, comani andeme, quente, le me carantará, ah, mi pueblo llorará, ah, mi pueblo llorará, ah, mi pueblo llorará, mi pueblo llorará, pero no puedo, hacer más, no me dejan, hacer más, porque estoy, enronquecido, de llamar, y no hay quien, responda, están adormecidos, por el pecado, entretenidos, con las cosas, de la carne, caperalota, alas, y anas, si, la pasó, ah, oh, vanay, 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 are to, mi careto, la prostaresto, oh, canetarita, la canto, llorará, mi pueblo, llorará, cuando tengan que sepultar, sus hijos, llorará, cuando vean destrucción, destrucción, camita, mi carabotará, batalla, juicio voy a traer, apretura voy a traer, candera, conda, nadie podrá ayudar a nadie, yo, si, ania, ho, hon, darada, y to, hon, hará, yo, imbabi, babos, hon, darabababazo, yo, sostengo a mi pueblo, yo, fortaleceré a mi pueblo, yo, salvaré a los que son míos, pero los que son míos, ni un pelo de sus cabezas, perecerá, careta, lenzara, taitá, oh, asuasa, ambera, parquetarolo, estoresto, costa, abapadre, todo es posible para ti, acona, picara, los arecasto, cadrenda, perca, notareta, alembore, portorra, prosta, aleluya, Jesús, capianámbara, paitai, yo he dicho que levantaré el mar y lo haré, lo haré desde el coabo donde dobla América, desde el alto Brasil, hasta el sur de la Patagonia Argentina, el Atlántico se levantará, cananá, ticá, porátora, ambacanta, caperelos, Uruguay no quedará exento, caporta, para, estota, abapadenda, mataya, mi pueblo, yo soy el Señor tu Dios, pero mi pueblo suele olvidar mis palabras, no hagas como Israel que me lisonjeaban con sus bocas, me lisonjeaban, seducían mi corazón, me hablaban palabras halagüeñas, yo me enternecía con sus lágrimas, luego volvían a hacer lo mismo, y otra, y otra, y otra vez, hasta que dije basta, Abba Padre, Espíritu Santo, es tiempo, de que tú vas a actuar, es tiempo, de que tú vas a actuar, Jesús, 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 te rogamos por Israel, por Israel, 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 habrá alguien que se levante, por Israel, mi pueblo, Israel, mirad sus rostros, mirad sus rostros, mirad sus caras, mirad sus niños, sus jóvenes, mirad sus ministros, oh, Israel, porque será entregado, será pisoteado, Israel, será hollado como lodo de las calles, quité mis misericordias, quité mi ternura, quité mi afecto, porque los traje, pero no me han conocido, Jesús, Jesús, correrá la sangre en Israel, temblará Israel, de este a oeste y norte a sur, las naciones vienen para engullir a Israel, hay alguien que ora por Israel, hay alguien que ore por mi pueblo, hay alguien que se levante, para llorar por mis hijos, mis hijos son ellos también, Israel, Israel, hay, hay de ti por lo que te vendrá, hay de ti, por lo que vendrá sobre ti, tus enamorados te abandonarán, te traicionarán en tu propia cara, se burlarán de ti, Israel, Israel, pero hay de aquellos que te toquen, oh, yo te entregaré, pero aquellos que te toquen, oh, Señor, descenderán vivos al Seol, aleluya, Jesús, levántate, oh gran guerrero, levántate, oh gran guerrero, levántate, levántate, Señor, que es hora, es hora de levantar tu pueblo, es hora de levantar a la iglesia, ven por tu pueblo, Señor, ven por tu iglesia, ven por tu pueblo, oh, aleluya, 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 Jesús, 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 te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor, levante sus manos para Él, dígale Padre, déjame adorarte,